La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrares Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones a Jesús, a su Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón de Jesús, también por intercesión del Corazón Inmaculado de María, que también le recordamos, le celebramos esta memoria, el día sábado, por todas nuestras intenciones. En acción de gracias, de manera especial, por esta alegría que vivimos durante el anuncio, por el anuncio de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, la aprobación del Papa Francisco, luego de la revisión de los cardenales, de los entes encargados, para la aprobación de la beatificación. Así que es un signo de esperanza para toda nuestra patria, para Venezuela, para que intensifiquemos nuestra oración, para que, como el doctor José Gregorio Hernández, como las demás beatas también venezolanas, nosotros alcancemos también la santidad, vayamos por el camino de la santidad. Encomendamos también a todos los sacerdotes en la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales. Encomendamos de manera especial a nuestros obispos, a Monseñor Mario Moronta, a su obispo auxiliar, a Monseñor Juan Alberto Ayala, recién designado también por el Papa Francisco, para su servicio en nuestra iglesia local. También vamos a pedir por las intenciones de quienes nos acompañan a través de las redes sociales, quienes han dejado sus intenciones durante este día en nuestras redes sociales. Y pedimos por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, aquellos que han partido a la eternidad. De manera especial encomendamos el alma de Zenín Alejandro, de Aura María, también por el Padre Stephen, pedimos al Señor que les concedan el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y de nosotros, Cristo, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María, una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser también templos dignos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mataron a Zacarías en el templo. Lectura del Segundo Libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Yehoyadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces, abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Yehoyadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera, Esto dice el Señor Dios. ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y, por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Yehoyadá y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir, que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra Él para vengar al hijo del sacerdote Yehoyadá y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Ya la palabra es tu Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, ni violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Dichosa eres María, madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso del segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse pueden prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Mire cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante estos días hemos tenido grandes noticias, muy buenas noticias, en nuestra iglesia diosesana, en nuestra iglesia en Venezuela, con la aprobación del Vaticano, la aprobación, la firma del Papa Francisco para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, un signo de esperanza para nuestro pueblo, un signo de esperanza para nuestra nación, para todos nosotros, que nos invita también a comprometernos con nuestra vida cristiana, con lo que somos, con hijos de Dios, siguiendo el ejemplo, también de este venerable, y que en los próximos meses será proclamado beato, ya está firmada su aprobación, su proclamación como beato, un venezolano, andino, truquillano, laico, es además el primer laico que alcanza la cercanía al altar en el grado de beato, un laico y que nos compromete a todos en este estado también, en el estado laical, como bautizados, si todos somos bautizados, entonces todos tenemos el compromiso de vivir nuestra vida cristiana conforme a los principios del Evangelio, como el doctor José Gregorio Hernández, nosotros también podemos hacer un camino de santidad, un camino de encuentro hacia el Señor, damos gracias a Dios por este llamado a la santidad, el doctor José Gregorio Hernández, que próximamente será proclamado beato y próximamente podremos también dar culto público en nuestros templos, pero desde ya agradecemos a Dios por este llamado a la santidad y nos unimos a estos momentos de oración que ha convocado la Iglesia venezolana para dar gracias a Dios y a prepararnos aún más para que luego con la ceremonia de beatificación nos identifiquemos con sus virtudes, el de la caridad, por ejemplo, el ejercicio de la caridad, el de tener una atención a los más necesitados y que lo hacía, por supuesto, desde su profesión como médico, por eso es conocido como el médico de los pobres, pues así como atendía con gran carisma, con gran dedicación a todas las personas, de manera especial lo hacía con los más necesitados, a quienes no tenían ni siquiera que adquirir sus medicinas, tenía una dedicación muy especial. La caridad, y así como lo hacía el doctor José Gregorio Hernández desde su profesión, también todos desde nuestro compromiso, desde nuestra responsabilidad, estamos llamados a que vivamos la caridad fraterna con nuestros hermanos. Y la segunda característica también importante de José Gregorio Hernández era su cercanía con Dios, muy cerca de Dios, amó tanto a la Eucaristía, la Sagrada Escritura, que era lo que le inspiraba también vivir la caridad. Y entendía José Gregorio Hernández esto que hemos escuchado en el Evangelio, lo que decía Jesús a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden servir a Dios y al dinero. Por eso encontramos en el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández una manera de desprendernos de aquello que ciertamente es necesario, pero que no lo es todo. El Evangelio que hemos proclamado de San Mateo, capítulo 6, versículos 24 a 34, nos dice, pero, ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan por las cosas materiales? Si Dios ya sabe lo que necesitan, los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas, pero el Padre Celestial ya saben lo que, de lo que ustedes tienen necesidad, sabe cuáles son nuestras necesidades materiales y la Divina Providencia siempre nos va a permitir ir adelante en su nombre, cuando tenemos confianza en Él, en Dios, en la Divina Providencia, cuando entendemos de que no podemos tener dos amos, sino que debemos tener siempre a Dios en nuestro corazón, en ese corazón que debe asemejarse al Sagrado Corazón de Jesús, a quien hemos celebrado y a quien recordamos y a quien entregamos nuestra vida, entregamos todos nuestros sentimientos para que se conviertan también en los sentimientos de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús debe inspirar en todos nosotros el deseo de ser misericordioso, lo hemos dicho en el Salmo responsorial, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. El Sagrado Corazón de Jesús es misericordia y nuestra vida debe proclamar misericordia y proclamar misericordia es que nuestras acciones se asemejen a los sentimientos de Jesús, a las acciones de Jesús, al amor de Jesús, que es también seguro lo que hacía y así es el doctor José Gregorio Hernández y las demás beatas religiosas venezolanas y todos los santos y a lo que estamos también llamados nosotros, a estar muy cerca del corazón de Jesús, muy cerca de Dios. En la primera lectura que hemos escuchado del segundo libro de las crónicas, decía cómo Zacarías, inspirado por Dios, fue a hablarle a aquel pueblo que se apartó del Señor y le decían, les decía Zacarías, van al fracaso, han abandonado al Señor, van al fracaso, van, han abandonado al Señor y eso sucede con el que se olvida de Dios, eso sucede con el que se aparta del Señor, va al fracaso, material, espiritual, porque no tiene la presencia misericordiosa del Señor, porque se cierra a la misericordia de Dios y aunque Dios siempre está buscando los corazones más duros, siempre busca la endija más pequeña para poder entrar al profundo del corazón de cada persona y transformarlo en un corazón misericordioso. Nosotros pues hoy debemos preguntarnos si estamos cerca de Dios o si nos hemos alejado, si este grito de Zacarías al que aquel pueblo también le hizo daño como nosotros hoy estamos lejos de Dios y vamos al fracaso o estamos en un fracaso espiritual o estamos en un fracaso material, estamos en un fracaso en nuestra experiencia de fe o creemos que es un fracaso pero porque realmente estamos lejos de Dios y no podemos decir durante estos días estamos lejos de Dios porque están cerrados los templos, no, Dios está en nosotros también, está en nuestro corazón somos templos del Espíritu Santo desde nuestro bautismo Dios está presente en nuestros hogares cuando nosotros proclamamos su palabra, cuando leemos, meditamos y hacemos oración con la Sagrada Escritura, estamos cerca de Dios cuando hacemos la caridad a nuestros hermanos así como lo hacía el doctor José Gregorio Hernández como lo hace el hombre y la mujer que está cerca de Dios y no se aleja de él estas palabras de Zacarías aquel pueblo que abandonó a Dios son fuertes también para nosotros para llamarnos la atención si hoy estamos lejos del Señor van al fracaso han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes por eso hoy debemos con el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández ir al encuentro de Dios ir al encuentro del Señor también con el ejemplo de la Santísima Virgen María recordamos este sábado esta dedicación al Inmaculado Corazón de María que nos invita a acercarnos a Dios estar cerca de su Hijo el Inmaculado Corazón de María guardaba todo el amor a Jesús guardaba también seguramente todo el sufrimiento que padeció Jesús todo el dolor de una madre que vio padecer a su Hijo toda la preocupación por su Hijo y también toda la preocupación por nosotros es el Inmaculado Corazón de María que guarda todas nuestras intenciones y que nos llevan al encuentro con Jesús por eso por eso pidamos a Jesús por intercesión de María Santísima que nos conceda la gracia de perseverar de siempre permanecer junto a Jesús de siempre permanecer junto al Sagrado Corazón de su Hijo para que perseveremos en la caridad para que perseveremos en la fe para que no vayamos por un camino de fracaso espiritual material para que no fracasemos en ningún instante sino que siempre vayamos por el camino de la santidad como nos ofrece hoy durante estos días Dios en la experiencia todos los venezolanos de ver el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández su testimonio de caridad y de cercanía a Dios que también sirva para nosotros para estar siempre unidos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere iluminar y salvar a toda la humanidad vamos a pedir por nuestro Santo Padre el Papa Francisco por todos los Obispos para que guíen fielmente al Pueblo de Dios roguemos al Señor por los que rigen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor por todos los que sufren opresión e injusticia por los enfermos y afligidos para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males roguemos al Señor por los que estamos participando de esta Eucaristía por quienes nos acompañan a través de Radio Natividad por las intenciones que hemos presentado al comienzo de la celebración para que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para que siempre estemos cercanos al corazón de Jesús el Inmaculado corazón de María roguemos al Señor para que Dios nos libere pronto de esta pandemia para que todos nosotros fortalecidos en la fe vivamos el testimonio de nuestra vida cristiana en medio de la adversidad roguemos al Señor escucha a Dios todo poderoso las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y es el vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar queremos cambiar con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos todo lo que somos sin tener reserva pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira Señor las oraciones y las ofrendas que tu fieles te presentan al conmemorar a Santa María Madre de Dios haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón nos tenemos levantados el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo santo, santo es el Señor Dios del Universo sana que nos está en el cielo y la tierra que es su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar adiós la paz adiós la paz adiós la paz un nuevo corazón señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón señor dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón yo quiero un nuevo corazón un nuevo corazón que sea como el tuyo señor 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 un corazón un corazón que sea como el tuyo señor yo acompañamos en la comunión espiritual a quienes participan de la Eucaristía a través de Radio Natividad haciendo comunión con la Palabra de Dios y hoy nos invita a tener un corazón solo para Él un corazón solo para Dios por eso le decimos Señor Jesús, creo en Ti creo en Tu Palabra, creo en Tu Presencia en el Sacramento Eucarístico Tú que eres misericordioso concédeme la paz que esta comunión espiritual fortalecida por Tu Palabra que me invita a tenerte solo a Ti mi corazón sirva para crecer en la vida espiritual en la vida cristiana para no fracasar en mi experiencia de fe sino para siempre estar abierto a la gracia de Tu Misericordia a la Misericordia de Tu Sagrado Corazón Sagrado Corazón de Jesús transforma mi corazón que mi corazón se asemeje al Tuyo para amar, para perdonar, para reconciliarme para no permitir que en mi corazón esté el odio, ni el rencor ni la tristeza, ni la enfermedad del pecado Tu Misericordia Señor Jesús toque mi corazón Tu Sagrado Corazón Señor Jesús haga de mi corazón un corazón humano, cristiano, fraterno guardado también en el corazón inmaculado de María Tu Santísima Madre que nos cuide, nos protege y nos lleva a Tu encuentro gracias Señor Jesús por Tu Misericordia gracias por Tu presencia salvadora gracias Señor, gracias gracias Señor, gracias ya que nos has concedido participar de la redención eterna que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de Tu Hijo no solo nos gloriemos de la plenitud de Tu Gracia sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén y presentamos a Jesús al Santo Cristo de la Grita todas nuestras intenciones las de quienes se consagran o renuevan su consagración al Sagrado Corazón de Jesús también al Inmaculado Corazón de María lo hacemos con esta plegaria el Santo Cristo de la Grita donde imploramos a Él que nos libre de esta pandemia con la certeza de nuestra fe recibida como don de Tu Espíritu acudimos ante Ti o Santo Cristo de la Grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar Tu Cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asusta y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de Tu Gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia Ti nos conseguimos con Tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos Sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos contemplamos Tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos Tu costado abierto que nos muestra Tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste Tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de Tu luz se extiende por toda nuestra patria queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de Ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a los que trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por Tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de Tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante Ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación Tu Madre para que nuestra senda Tu luz ilumine que al andar nos aliente Tu amor Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén podemos ir en paz Gracias Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros a caminar Santa María ve Gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén